Cinco días después de la agresión contra la senadora Ana Gabriela Guevara, finalmente. Las autoridades dieron a conocer avances en el caso. La camioneta en la que viajaban los agresores fue asegurada en la delegación Gustavo Amadero y ya circula una imagen de la agresión. Es del agresor, es información de Mario Torres. En esta casa de tres niveles vive la familia España Moya. Es el domicilio de las personas que a decir de las autoridades están involucradas en la agresión contra la senadora Ana Gabriela Guevara. Según vecinos, en esta casa vive el señor Juan España, con sus hijos Claudia y Fabián. Claudia es empleada en el gobierno de la Ciudad de México. A decir de las autoridades, este hombre es uno de los supuestos agresores de Ana Gabriela Guevara. Su nombre es Fabián. Fue policía de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del gobierno del Estado de México. La PGR realizó este viernes un cateo dentro de su domicilio. Que se localiza en la calle de Acultzingo, colonia San Felipe de Jesús, en Gustavo Amadero. Elementos de la agencia de investigación criminal ingresaron con una orden de cateo. La casa estaba vacía. Cerca de la una de la tarde llegó una grúa particular. Con la ayuda de la grúa, los agentes federales sacaron de la cochera esta camioneta familiar de cinco puertas, color gris. Tienen las placas MMU 8473. Son las mismas placas que Ana Gabriela Guevara denunció como las del vehículo que impactó su motocicleta sobre la carretera México-Toluca. Después, felitos de la PGR levantaron muestras de huellas dactilares en las puertas y ventanas de la camioneta. Una hora y media después, el vehículo fue levantado a esta plataforma. En convoy, los agentes ministeriales salieron de la colonia San Felipe de Jesús, circularon por la avenida Río de los Remedios, hasta entroncar con el circuito exterior mexiquense. La camioneta fue llevada a las oficinas de la delegación de la PGR en el Estado de México.